¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo y yo les quiero platicar que, bueno, pues el Club Santos Laguna no solamente tiene un proceso formativo integral con sus jugadores que van desde fuerzas básicas hasta el primer equipo, también lo hacen con algunos integrantes del cuerpo técnico y el día de hoy vamos a estar preparando con un excelente ejemplo. Estoy hablando de un preparador físico que ha tenido carrera profesional dentro del club desde fuerzas básicas, ahora trabaja ya con el primer equipo. Estoy hablando de Juan Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Guerreros a Fondo. Hola, Daniela. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí gracias por lo que dijiste, la verdad, qué gusto en mi casa. Esperando regresar a entrenar ya. Qué gusto saludarte y, bueno, pues así es. Ya pronto regresaremos y me imagino que tú eres de los que más trabajo tienes porque estás encargado de toda la condición física de los jugadores. Sí, pues la verdad estás al día con ellos en lo que se les ofrezca. No hay horario. Puede ser desde la mañana, hasta en la noche, que una rutina, que cómo están, que hoy ponme esto, que hoy ponme lo otro. Y tratar de, más que nada, estar al pendiente de ellos. Estar en lo que se les ofrezca. Platícanos un poquito acerca de tu profesión. ¿En qué momento te decides por dedicarte a esto que es la preparación física deportiva? Pues pienso que como todos, ¿no? Sabíamos que no nos iba a dar para jugar fútbol. Como recurso, no nos iba a dar para jugar fútbol. Entonces nos dedicamos a estudiar. Me gustaba algo que estudiar relacionada con el fútbol. Entonces ahí fue la forma que me metí a estudiar preparación física. Y me actualicé un poquito en la preparación física. De más a menos, se podría decir. De menos a más. Desde la licenciatura de educación física. Ahí me fui actualizando. De ahí hice una maestría en el alto rendimiento. Y todos los cursos que se puedan tomar en la preparación física los he tomado. Y es algo que me apasiona y me gusta, la verdad. La preparación física y estar el día al día con los jugadores. Entonces, por lo que me cuentas, tú en algún momento intentaste hacer una carrera profesional en el fútbol. Sí. La verdad, yo jugué solamente hasta que se vio ahorita la sub-13. En ese momento me di cuenta de que no un profesor me dio la ayuda o me dio las gracias. Que no era apto para jugar fútbol. Entonces, es cuando decido yo, más que nada, dedicarme a algo que fuera relacionado con el fútbol. Desde que empecé con niños, como entrenador, en las escuelitas. Y de ahí después me especialicé en la preparación física. Lo tenías muy claro. Así que tú sigues muy cercano al fútbol y ahora con el primer equipo. Pero platícanos cómo fue todo este proceso. ¿Cómo es que tú empiezas con las fuerzas básicas? Yo empecé, como te lo digo, en la escuelita. Empecé con niños de 12, 11 años a trabajar con ellos de entrenador. De ahí es cuando empiezo en la educación física, en la carrera de educación física. Después me especializo. Se me hace la invitación para entrar en la sub-15, que no había preparado físico. Entonces, ahí me toca entrar en la sub-15. De ahí fue mi proceso. Comencé en la sub-15. Nos fue bien. En el primer torneo llegamos a la final. Contra Atlas en el Estadio Azteca. Y de ahí fue mi proceso en fuerzas básicas. ¿Pasaste por las siguientes categorías? ¿La 17, la 20? Comencé sub-15. La única que me faltó fue la sub-17. Ahí hay una categoría que ya no existe que se llama piloto. Que era la que pasaba de piloto a la sub-17. En el piloto, en la sub-20 y en el primer equipo. Yo di el salto de sub-15 hasta la sub-20. ¿Qué momentos? ¿Cuáles son los momentos más especiales o difíciles que tú recuerdas durante este lapso que trabajaste con las fuerzas básicas? Pienso que te encariñas bastante con los niños. Cuando se les da la gracias a un niño o a un joven, es un momento muy difícil porque la verdad se convierte en tu segunda familia. Y cuando les tienes que decir a un niño que no es apto para seguir en esta carrera, es un momento muy difícil. Y te quedan amigos en el fútbol. Que son jóvenes ahora que ya han formado su carrera en lo familiar, en otra carrera, pero le sigues hablando, lo sigues frecuentando y te das cuenta que al final de cuentas son hombres de bien. El fútbol los ayudó para ser hombres de bien en su vida cotidiana. Y, bueno, toda la filosofía del club y los valores y, bueno, todo lo que el club te ha dado, ¿en qué te ha ayudado a ti en tu formación profesional, pero me imagino que también personal? Uy, bastante. La parte humana es, primero que nada, en el club. Y lo ves simplemente con los jugadores de primera división, que son muy humanos, el convivir día a día con ellos, te hace una gran familia. Entonces tú lo trasladas a tu familia. Y el club no es porque esté en la institución, pero primero es ganar sirviendo, como lo dicen. Entonces tú tratas de ser con tu familia igual. Te hace una familia y tratas de premiar todo lo que se vive en el día a día del club y lo vienes y lo tratas de hacer con tu familia. Es una institución que primero ve lo humano, te ve como un ser humano y después te ve como un trabajador. Entonces toda esa parte te ayuda a llevarlo día a día con tu familia, con las personas que convives. Y la verdad es una institución que no es porque esté acá trabajando, pero se le agradece toda la parte humana que ve por ti. Y, bueno, ahora sí llega el momento en que empiezas tú a trabajar ya muy cercano al primer equipo. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo se da? Mi primera experiencia fue con Robert Lantes y Boldi. Cuando sale el profesor Pedro Cachinha y nos toca tomar el equipo. Nos ha partido a Costa Rica, si no mal me equivoco. Entonces ahí nos toca como interinos a tomar la batuta con el equipo. Después de ahí se les pide un preparador físico institucional. Hace un scouting y entonces es cuando me mandan a llamar con Luis Ubeldía y empiezo a trabajar ahí con Luis Ubeldía. Es cuando empiezo a trabajar en el primer equipo y hasta la fecha. Platícanos exactamente cuáles son tus funciones así en un plano general. Pues me encargo mucho en la parte del control y monitoreo del equipo. Estar a la disposición de lo que se le ofrezca al cuerpo técnico. Muchas de las veces también se hace entre ciencias aplicadas al deporte y el cuerpo técnico. Que tienes que estar en la parte ahí día a día con ellos, lo que se le ofrezca a ciencias aplicadas y lo que se le ofrezca al cuerpo técnico. Estar en ese enlace entrenamientos extra cancha en los trabajos preventivos antes de los entrenamientos. Se trabaja por lo regular una hora antes de cada entrenamiento para el que el jugador se necesita algo. Un trabajo técnico preventivo, un trabajo de fuerza, un trabajo de fortalecimiento. O sea, se trabaja con ellos una hora antes y después de eso también se trabaja. Entonces, trato de tener esa parte como que darle ese bono al jugador en lo que le hace falta. Entonces, un jugador que le hace fuerza se le necesita en la tarde para trabajar. Un trabajo que le hace un poquito de resistencia se le necesita en la tarde para trabajarlo. Y toda esa parte que te comentaba del control y monitoreo que es muy importante y ahora ha tomado un valor muy importante en el fútbol. Que no es determinante, claro, pero sí es muy importante porque te ayuda a prevenir un tipo de lesión o elevar el rendimiento del jugador o hacer perfiles condicionales. Oye, ¿qué es lo que más te ha marcado en esta etapa que llevas ya con el primer equipo? Uy, pienso que el campeonato. Uno de mis sueños era quedar campeón con el primer equipo. Me ha tocado, gracias a Dios, ser campeón en todas las categorías que había estado, pero pienso que no se compara un campeonato con el primer equipo. Esa energía, esa felicidad que ves en la gente cuando vas en el desfile, antes de salir al partido y tú vas en el camión y te están afuera del hotel esperándote para alentarte, la gente del hotel cuando llegas que te dice que sí se puede, o sea, todo ese tipo de detallitos que te contagia. Es algo inexplicable porque yo me acuerdo mucho de la final contra Toluca. Venía caminando por el pasillo cuando se acabó el partido y yo sentí algo que se me cayó de ese chaleco o algo porque fue un peso o algo que traía dentro de mí. Yo ese día ni festejé, te lo juro, me fui a mi casa a descansar y al otro día así en el desfile es algo que ver esa felicidad de niños, de adultos, de gente mayor que les está regalando algo y la verdad es indescriptible. Ojalá y se vuelva a repetir pronto, ojalá y sea este año que viene, este torneo que viene, volver a repetir ese campeonato, un campeonato más y darle la alegría a nuestro club y a nuestra gente que la verdad lo vio al máximo. Oye, ¿hay algún consejo que recuerdes de forma particular que te haya dado alguien, no sé si algún otro preparador físico o algún director técnico, alguien cercano a ti que en algún momento te dio un consejo que te haya marcado? Hoy día a día se les aprende, la verdad todos los entrenadores que me han tocado, me han tocado muchos entrenadores de experiencia y es el día al día el que te va enseñando, pero pienso que también tuve un gran ejemplo en mi casa con mi papá que fue formador, entonces de ahí se empezó a forjar mi carrera, pero todos, todos me han dejado en mi carrera algo, todos, cada uno con su forma de ser, pero si te tendría que decir algo en específico, no, porque pienso que tú al día al día lo llevas. Actualmente, bueno, trabajas muy de cerca con el profesor Rubens Valenzuela y también con el profesor Guillermo Almada, ¿cómo ha sido trabajar de la mano con ellos? Hay bastante, el profe Rubens es un profe con bastante experiencia, este, muy trabajador, la verdad, en esa parte, todo el día está dedicándole a cómo mejorar al jugador, cómo planificar, es muy insistente que el jugador mejore día a día y con el profe Guillermo igual, es una metodología de al máximo, la verdad es de los cuerpos técnicos que me han trabajado con, me ha tocado trabajar con mayor intensidad, yo pienso que es de los profes que le saca el máximo al jugador, le exige día a día, este, al límite, o sea, si tú lo vas a trabajar, ustedes lo han visto en la cancha, sus entrenamientos son intensos, se mete de lleno, o sea, la verdad es un cuerpo técnico muy intenso en su forma de trabajar y muy profesional. Bueno, pues ahorita al inicio de esta entrevista yo les estaba comentando que, bueno, pues muchísimos canteranos llevan un proceso de formación que ya se están consolidando en el primer equipo igual que tú que empezaste en fuerzas básicas y ya estás en el primer equipo, hay algunos canteranos que tú hayas visto todo este proceso que incluso han crecido contigo que le tocaron en fuerzas básicas, ahora ya están contigo acá en el primer equipo, a lo mejor ya están en otros equipos, ¿quiénes son? Me imagino que te da muchísimo gusto también verlos debutar, verlos ya teniendo minutos como titulares y qué se siente formar parte pues de la formación de estos jugadores. La verdad me tocó de vivirlo de chiquito con Ulises Rivas y con Carlos Acevedo y la verdad otra vez hace una presentación donde tuve una charla y les pedí unas fotos a ellos de niños y es donde te das cuenta del proceso que han vivido, uno de los cuerpos que tenían de niños y ahora como unos adultos, unos jóvenes pero sí, Ulises Rivas, este, Gael Sandoval, este, ¿quién más me tocó estar? Con todos los jugadores de primera división que están en el primer equipo me tocó formarlos, ahorita los más chicos no, que son la categoría 2000, a ellos no me tocó tanto estar con ellos, pero, me acuerdo mucho, tengo historias con Ulises Rivas que la sub-15 me pedía trabajos extras, entonces nos íbamos a trabajar a Santa Rita, llegábamos una hora antes a trabajar en la sub-15 y él era el único jugador que me pedía trabajo extra y trabajábamos una hora antes de todos los entrenamientos y le digo, Rivas, ¿te acuerdas cuando me pedías trabajar y me dijo, me dijo, sí, a veces me dejabas plantado, no ibas, no ibas a trabajar, pero sí, y ahora igual, me habla y me manda, me pide rutinas, mira, estoy haciendo esto, o sea, él no cambia, sigue siendo profesional, igual Carlos, un gusto y uno no, verlos a los muchachos que han formado su carrera, más que nada ahorita me va a gusto porque me acuerdo mucho de Rivas que tuvo esa gran etapa con Chepo que fue fundamental en ese torneo que sí es un gran torneo y ahora lo veo consolidado un jugador ya con jerarquía, que se impone, que juega, o sea, lo ves al tú por tú con los jugadores ya de alto rendimiento que son ya, a veces los ves contra jugadores seleccionados que se les compitan más como ojalá y pronto estén en la selección mexicana porque se lo merecería. Oye, bueno, me imagino que te sientes muy orgulloso de ser parte de esta cantera de entrenadores, bueno, de esta cantera santista desde tu trinchera como entrenador, ¿no? Como, bueno, parte del cuerpo técnico. Sí, la verdad, es un orgullo estar acá aparte del grupo de trabajo, nosotros le decimos grupo porque la verdad es un gran grupo, honesto, trabajador, y es una gran familia, se convive día a día. A veces, como te lo vuelvo a repetir, nos vemos más nosotros que nuestra propia familia. La verdad, estamos aprovechando un poquito estas circunstancias para estar con la familia, pero ustedes también lo viven día a día. Trabajamos de lunes a domingo, o sea, nos estamos viviendo más que nada, vivimos con nuestra familia. En la pretemporada duramos 40 días juntos, entonces, ahí te das cuenta que lo vives día a día con tu familia. Conocerla muchas de las veces más hasta a tus compañeros de trabajo que hasta tu familia. Acá en tu casa a veces te reconocien. Me acuerdo mucho que cuando mi hijo estaba chiquito, le decía a mi esposa que si yo vivía en la casa, porque realmente te la pasabas todo el tiempo trabajando. Ay, qué lindo. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Manuel, gracias por darnos estos minutitos para conocer un poquito más de tu trabajo que muchas veces pues la gente saben que estás ahí pero no saben exactamente qué tan importante y cuáles son tus funciones. Te deseamos mucho éxito y esperamos vernos pronto. Igualmente, un abrazo, saludos. Gracias, esto fue Guerrero Zapondo. Gracias.